Don Guillermo Picabea, ¿qué tal? Hola Luis Fer, ¿cómo estamos? ¿Qué tal estamos de ánimo? Pues muy bien, en la fase 1 y deseando pasar a la fase 2, fenomenal. Parece que lo tenemos bastante bien para pasar a la fase 2. Vamos haciendo los deberes, vamos haciendo los deberes. Bueno, parece que van a ser 15 días, el nuevo estado de alarma. Bueno, ya nos vamos a meter en junio. Eso es, y en junio llega el calor y el sol. El sol, perdón, el calor llega mañana, que va a haber 30 grados. Madre mía. ¿Qué tal los paseos con la bici? Bien, la bici ya evidentemente se puede salir, ya no hay mal tiempo, ni por lo visto hay galernas. Entonces, pues bueno, damos paseos en las bicis, siempre los horarios, respetando los horarios. Oye, yo te quería preguntar, Luisa, ¿tu perro Corle sale mucho a la calle? Sale, sale, sale. ¿Y toma el sol? Toma el sol, hombre, claro. Sale el sol, pues hay que tener cuidado, ¿no? Cuidado con el sol, cuidado con el sol porque las radiaciones UVA y UVB, para que te hagas una idea, producen los melanomas. Los melanomas son unos tumores de la piel. Nos acordamos de Michael Robinson, que ha tenido un melanoma con metástasis y que nos dejó hace un par de semanas. Hay que tener cuidado, ¿no? Hombre, es que el 7% de los tumores malignos en perros y gatos son producidos por melanomas. Fíjate que en la boca el 56%, en los labios el 23% y en la piel el 11%. Entonces, Benforsan tiene un producto muy interesante para proteger de estas radiaciones, que es una crema solar con factor de protección 30, ¿vale? Que, bueno, va a proteger las partes más sensibles de la piel de nuestro perro y gato, de las peligrosas radiaciones, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado con el... que nadie se piense... Bah, los perros no sufren con el sol, sufren también. Sí, sí, evidentemente, ya te digo que un 7% de los tumores malignos en perros son melanomas, que son cánceres de piel producidos por las radiaciones solares. Entonces, este producto, Luis Fer, se aplica en las zonas a proteger con pelaje escaso, como el abdomen, las orejas, el hocico, los párpados, los labios, e incluso en la zona trasera superior de las razas con pelajes claros o sin pelo, ¿no? Bueno, este producto de Menforzán está dentro de la categoría de productos de belleza e higiene, pero otra pregunta, Luis Fer, ¿tu perro, Cor, le sale mucho al campo? Pues la verdad es que de momento no, pero el momento que podamos salir habrá que llevarlo al campo. Pues cuando le lleves al campo hay otro producto que es el repelente de insectos y mosquitos de Menforzán con citronela. Eso hay que tener cuidado, ¿eh? Cuando llega la época estival, mosquitos, tal, o sea, también sufren nuestros mascotas. Mira, es que los mosquitos transmiten, el flebotomón, que es una clase de mosquitos, transmite una enfermedad muy importante que es la leishmaniosis. Tú fíjate, para que te hagas una idea, los niños, hay pulseras en la farmacia a base de citronela para evitar que piquen los mosquitos a los niños. Pero en el caso de que un perro, de que un mosquito pique a nuestro perro y le transmite esta enfermedad a la leishmaniosis, pues puede ser muy grave. Entonces esta loción se aplica directamente también sobre el cuerpo y entonces evidentemente le protege de picaduras de insectos voladores. La loción con citronela. Luis Fer, todos estos productos de Menforzán, pues ya sabes dónde están, en menforzán.com. Y se pueden comprar a través de la página web, etcétera, etcétera. La página web, las redes sociales, nuestros distribuidores, pero bueno, yo siempre digo Guillermo Picabea, al frente del cañón, como veterinario, en menforzán.com. Cualquier consulta, cualquier duda y por supuesto que visiten nuestra página que van a descubrir pues más de los 100 productos que tenemos de Menforzán. Hoy hemos hablado de estos dos productos importantes y la semana que viene, pues... Más y mejor. Más y mejor, Luis Fer. Gracias Guillermo, qué grande eres. Venga, cuídate. Muchas gracias Luis Fer, un abrazo muy fuerte.